Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La exfiscal Nilia Ramos se presentó el día de hoy ante el Ministerio Público en el edificio anexo de Comayabuela para rendir su declaración sobre presuntos expedientes de investigaciones abiertas contra exfuncionarios. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, explicó que Ramos fue citada por la Fiscalía después de haber mencionado que tenía conocimiento sobre ciertos expedientes mientras trabajaba en el Ministerio Público. No se debe instrumentalizar una institución que según el 232 constitucional es para representar los intereses de la sociedad. Una vez que se instrumentaliza una institución como el Ministerio Público, yo creo que cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo puede andar hablando y dice eso que no se prueban? Si el expediente existe o no existe el expediente. Es que le vuelvo a reiterar y repito, el expediente existió, no era ella la encargada del fiscal del caso. ¿Cómo puede hablar de ella? El expediente lo vio, el expediente lo vio, ¿verdad? Estamos hablando más de una década y todos sabemos que en el Ministerio Público hay jerarquías, hombre. No sé, no puedo decir si se perdió o no se perdió porque en este sentido, ¿verdad? Es el Ministerio Público quien tiene que resolverlo. Lo más lógico, lo más congruente es que a la abogada de oficio se le debe dar pues seguridad. Y si no es posible la seguridad al interior de la República, pues crea lo que está abierta una ventana inclusive para buscar asilo político. Aunque Ramos no fue mencionada en ese juicio, sus recientes declaraciones motivaron su situación. Según Galindo, la exfiscal también hizo afirmaciones sobre el expediente de Manuel Zelaya, pudiendo la existencia de un expediente de hace 15 años que lo vincula con organizaciones criminales. Nila Ramos, quien trabajó en el Ministerio Público entre 2007 y 2015, afirmó en declaraciones anteriores que durante su gestión había expedientes investigativos relacionados con figuras políticas y organizaciones criminales. Debido a estas afirmaciones, fue citada a comparecer ante la ATI. Tras su comparecencia, Ramos salió por la parte posterior del edificio del Ministerio Público y se le recomendó no brindar entrevistas a los medios. Abogado Fernando González, quien la acompañó durante la declaración, solicitó seguridad para Ramos y no descartó la posibilidad de pedir asilo político si no se le garantiza protección en el país. González también confirmó la existencia de un expediente elaborado en 2009 que involucra a altos cargos del actual gobierno, cuyo paradero se desconoce. El equipo fiscal a cargo de las investigaciones incluye a miembros de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, PESCO, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, DLCN, y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depulación Policial. ¿Por qué no quiso hablar hasta los medios? Bueno, el abogado Fernando González, ¿han escuchado ustedes, compañeros? La abogada Anilia Ramos salió del Ministerio Público por la parte del sótano. Escuchamos a este... No, ya está. No puedo porque no se puede develar la información. El Ministerio Público tiene voceros, el Ministerio Público tiene personas que se encargan de lo que es la información y que pueden dar extractos de lo que pueda suceder. Bueno, el abogado Fernando González, ven ustedes, sale corriendo en este momento después de dar declaraciones a los medios de comunicación. La abogada Anilia Ramos ha salido por la parte del sótano porque también ha expresado a los fiscales que le tomaron la declaración de que su vida corría peligro. También tenemos información, compañeros, pendientes a confirmar de que habría presentado ayer en horas de la tarde denuncias en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y también habría interpuesto en conocimiento ante la Dirección Policial de Investigaciones de EPI las amenazas que recibió principalmente por miembros de Libertad y Refundación. Tuvo conocimiento de expedientes sobre algunos procesos investigativos y por eso se le citó para conocer esa información. La exfiscal fue interrogada por el mismo fiscal especial que está a cargo de citar a más de 30 personas mencionadas en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. Compañeros, en estudio principal se ha dado pues un permiso especial a la abogada Anilia Ramos y se le ha recomendado de que no rinda declaraciones a los medios de comunicación y escuchen bien ustedes, han nombrado al abogado Fernando González para que pueda hablar y ella se le ha permitido salir por la parte del sótano de las instalaciones del Ministerio Público porque hay amenazas en contra de su vida y también confirma de que hay un expediente al cual ella hacía mención de donde se involucran a miembros de la familia Zelaya. Hortensia Zelaya expresó que esto es una situación sin duda vergonzosa y penosa para la familia. Sin embargo, el partido no es una sola persona. Hace unos días se divulgó un video en el que apareció Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, tío de la pichu, en una reunión con narcotraficantes acordando la aportación económica para la campaña electoral del Partido Libre en 2013. La diputada Zelaya acentró que el proyecto no es una familia. El proyecto está encamado en cientos de miles de millones de personas. Xiomara Hortensia Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro, se pronunció en las últimas horas sobre el narcovideos que involucra a su tío Carlos Zelaya. La diputada aseguró que la divulgación de la grabación es penosa para su familia y la población hondureña. Es una situación sin duda que para la familia y para el pueblo hondureño, puedo decirlo así, es vergonzosa y penosa. Sin embargo, el partido no es una persona, justificó Pichu Zelaya. Hortensia Zelaya agregó que el proyecto de Libre no es una familia. El proyecto está encarnado en cientos de miles de millones de personas. Manuel Zelaya trazó el camino a seguir y Xiomara Castro la ejecuta, pero es el pueblo hondureño el que la continúa. El proyecto le pertenece a las mayorías, no a una sola persona. No me pertenece a mí como ciudadana, mucho menos como una Zelaya. Soy una representante que debo darle respeto a quienes ejercieron su voto. No obstante, la congresista destacó la humildad de su tío Carlos Zelaya al deponer su cargo de diputado y secretario del Congreso Nacional. En las últimas semanas, la crisis política en Honduras se ha profundizado, después de que la presidenta hondureña denunció a inicios de septiembre un intento de golpe de Estado, tras la difusión de un arcovideo que involucra a su cuñado Carlos Zelaya. En el video difundido por la ONG estadounidense Instant Crime, se observa a narcotraficantes hondureños proponiendo en 2013 un soborno al Partido Libre, a lo que Carlos Zelaya responde que la mitad debe ir para el comandante, refiriéndose a su hermano y expresidente Zelaya. El narcoescándalo de Carlos Zelaya sacudió al gobierno de Xiomara Castro, que según expertos políticos se ha debilitado tras esa situación que involucra el círculo familiar cercano de la presidenta. Antes de que se difundiera el video y que Carlos Zelaya admitiera la existencia del mismo, la mandataria Xiomara Castro ordenó la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos por temor a que esta herramienta sea utilizada como arma política, según dijeron emisarios del gobierno de Castro. HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.